Música Gran actividad legislativa adelantaron las comisiones esta semana que concluyó avanzando en debates de estudio para la aprobación de proyectos de ley que buscan beneficiar y que son de gran interés para los colombianos. La Comisión Primera ajustó su agenda legislativa para darles trámite prioritario a los proyectos de reforma a la justicia, la política y la protección de abusos sexuales a los niños, niñas y adolescentes. Los debates se cumplirán a partir del próximo lunes hasta concluir la semana. La apertura al debate del proyecto de ley que busca la regulación del plomo en el país fue el tema tratado en la Comisión Séptima para proteger la salud de la población y así lograr un ambiente libre de plomo para Colombia. La Comisión Quinta desarrolló un debate de control político a la actual situación de la empresa de energía eléctrica Caribe ante las continuas fallas en la prestación del servicio y donde se anunció un alza en las tarifas de energía para aliviar las deudas de la empresa intervenidas en todo el país. ¡Gracias!